¿Qué pasa si la unidad 1 completa? La unidad 5, que es un tema importantísimo, que es el tema apasionante, que es donde más contenido tenemos, entonces lo que vamos a hacer es dejarle a la doctora Alejandra Echeverry que hable de su tema preferido, que hace muy bien en cuanto a su contenido de explicaciones. Entonces nosotros hoy lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente, vamos a saltar lo que es capacidad, si quieren se lo voy a definir para que entiendan sucintamente, pero todas las cuestiones atinentes a los caracteres de la capacidad, requisitos, la sensación de la incapacidad, inhabilitados, diferencias que todo en el parcial, lo dejamos para la clase de ella. En todo caso, en la clase de repaso, incluso en la clase que es la número 8, que está en el genial y que les dije en el grupo de WhatsApp, también pueden acceder a la materia de nuestra propia clase de repaso a todos esos contenidos dictados por mí. Entonces, para completar un poquito lo que está en el canal de YouTube, más lo que está en la plataforma, vamos a dar hoy esto, la unidad 6, derechos de la personalidad, también llamados derechos personalísimos, vamos a trabajar con el power de la doctora Echeverry, que está muy bueno, muy completo, de los power más completos de toda la materia, es una bolilla que entra en el parcial, y vamos a dar hasta la mitad, ¿no? ¿cierto? Todo lo que es el punto 1, la unidad 6, y dentro del punto 2, la primera parte, derecho a la vida, derecho sobre todo a la no discriminación y a la libertad. Después, actos de exposición, el cadáver, partes renovables, y sobre... Ah, y una cosa más, para respetar el orden del código vamos a dar esto, derecho a la imagen, ¿está? Después sí, todo lo que es el honor, habías data, reclutación de respuestas, trasplante de órganos, lo vamos a ver en la clase que viene, ¿está? O sea, vamos a dividir la unidad 6 en 2. Después yo voy a dar la otra clase, que ya sería la anteúltima clase, antes del parcial, la unidad 7, y de persona jurídica va a haber 3 clases ya grabadas, más una clase de repaso, ya van a tener todos a ver el día 12 de mayo, desarrollado entre la doctora Echeverry y entre mis clases. Así que tienen un montón de material, que recuerden ustedes que no son obligatorios, pero que son ampliamente recomendables. Está hecha la aclaración, salvo que quieran observarme algo, comentar algo, decirme algo, empezamos con el desarrollo temático de la unidad 6. Pero, para terminar, digamos, de desarrollar los atributos de la personalidad, conceptualizamos un poquito capacidad, y ahí sí ya vamos a la unidad 6, ¿está? Para no quedar tan colgados. Tema de capacidad, conceptos, recuerden, la capacidad, esto lo va a ver la doctora Echeverry en la clase en directo del 5 de mayo, y hay mucho contenido grabado, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, esa es la capacidad de derechos, mientras que la capacidad de hechos es la facultad para obrar, para ejercer por uno mismo, esos derechos de los cuales uno es titular, ¿está? Por ejemplo, uno puede ser, una menor de edad, ¿puede ser dueño de un vehículo? Sí, puede heredar de su padre parecido un vehículo, puede ejercer los derechos, puede ceder ese vehículo, puede pagar la patente, cargar la nasta, no, porque carece de capacidad de obrar, ¿está? En esencia, para que tenga una idea un poquito del tema de capacidad o incapacidad, vamos de lleno, ahora sí, a los derechos de la personalidad. Bien, ¿qué pasa acá? Acá hay un giro, ¿por qué digo que hay un giro? Porque nosotros venimos, bolilla 1, bolilla introductoria, bolilla 2, persona, humana, clasificación, empezamos a ver todo el comienzo de la vida y el comienzo de los derechos, bolilla 3, 4, 5, atributos de la personalidad, nombre, estado civil, domicilio, capacidad, y patrimonio que la vemos fuera del parcial en la unidad 9, ¿está? Pero acá viene unidad 6 y unidad 7. Unidad 7, fin de la persona humana, y unidad 6, derechos de la personalidad. Pero queda un poquito descolgado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es como que nos vamos mucho al derecho público, por eso en la primera parte de la unidad 6 se habla de la inserción de los derechos, de los convenios internacionales en el derecho privado, que viene de la mano de los pactos de San José de Costa Rica, y todos los derechos que tienen raigambre constitucional, en virtud del artículo 75, inciso 22, que son los estados internacionales de orden constitucional. Entonces, ¿qué pasa? Es como descolgado esto de la unidad 6. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros vamos y vamos al código, y vemos que terminamos de hablar de domicilio, terminamos de hablar de nombre, vemos que después viene derecho a la imagen, viene la dignidad, viene la intimidad. Entonces, si bien es descolgado un poquito del tema de los atributos de la personalidad, porque fíjense que salimos de los atributos, o sea, damos nombre, damos domicilio, damos capacidad, damos estado civil, nos vamos a derecho personalísimo de la muerte, y vamos a patrimonio, a la persona jurídica y patrimonio. Entonces, ¿cómo que por ahí se pierden los alumnos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ocurre? Si vamos al código, es lo que viene después del código. Entonces, vamos a irnos a la filmina para explicar un poquito qué es esto de los derechos de la personalidad, o derechos personalísimos, y a explicar el encuadre de por qué están acá, en esta altura del programa, los derechos personalísimos. Creo que eso es muy interesante saberlo, porque cuando uno tiene de agarrar el programa y estudiar, 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 se lo agarra y es como que está descolgado. En realidad no está descolgado, sino que está temáticamente organizado dentro de lo que es el código, y paralelamente es un tema tremenda, digamos, actualidad, es un tema de todos los días, de la consulta en el estudio, y es un tema de todas las personas, porque todos tenemos el derecho de la personalidad. Y tiene mucho que ver, y está obviamente en el libro primero del Código Civil, porque tiene que ver con la naturaleza de los derechos. Y eso me da pie a empezar con el concepto y las características de los derechos personalísimos. ¿Por qué? Porque hablamos por un lado del derecho subjetivo, ¿no es cierto? Que tiene su base en el derecho subjetivo. Después empezamos a hablar de los atributos de la personalidad, en la bolilla 1 de la legitimidad para hablar, en los intereses legítimos, en los derechos subjusos, y ahora de nuevo vamos a un tipo de derecho que es el de los derechos de la personalidad, que de entrada anticipo, para que se vayan encaminando y comprender esto, que los derechos de la personalidad son, se encuentran, mejor dicho, en una escala intermedia, esto es muy importante, intermedia entre los derechos subjetivos y los derechos y los atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son calidades jurídicas inascendibles, que tenemos, recuerden, el FUNAP, están fuera del comercio, son únicos, necesarios, absolutos, y vitalicios. Abajo están los derechos subjetivos, ¿no es cierto? Que son las prerrogativas particulares de los sujetos. Y en el medio, desde el punto de vista del encuadre de la protección jurídica, ¿no es cierto? Encontramos a los derechos de la personalidad o derechos también llamados personalísimos. ¿Por qué los encontramos en el medio? Porque comparten características de los derechos subjetivos con características de los atributos de la personalidad. Y el mejor ejemplo es el derecho a la imagen, ¿no es cierto? Porque el derecho a la imagen uno dice, ¿puedo ser yo imagen de un libro jurídico? ¿O un deportista ser imagen de una zapatilla? Sí, por supuesto, vemos la cara de un montón de deportistas en zapatillas. Pero, ¿se me puede sacar una foto en mi intimidad teniendo relaciones con mi mujer y publicarla sin mi consentimiento? No, porque es una violación al derecho a la imagen. Entonces, fíjense cómo tenemos las dos aristas, para que entiendan la naturaleza, ¿no es cierto? De una cosa y de otra. Después vamos a ver puntualmente el derecho a la imagen. Ahora sí les recomiendo que, por supuesto, como todas las clases, tengan el código civil y comercial con ustedes. Entonces, vayamos de lleno al power de la doctora Echeverry, que la verdad está muy bueno. Es de los mejores power, muy completo el power, y como siempre, que está organizado en la unidad temática número 6. Bien. ¿Por qué la doctora Echeverry nos pone un hermoso bebé rubiecito escribiendo en un teclado? Porque los derechos de la personalidad, por empezar, comienzan desde que comienza la personalidad. Y entendemos, tomando en cuenta los parámetros, el código civil, más allá de la faceta penal de la despenalización del aborto, que existen derechos civiles desde la concepción. Sin importar si es en el seno materno o no. Ustedes miran, pero bueno, se acaba de abolir la temática. Sí, se escritó del código penal el delito de aborto, pero no se denunciaron, se dice desde el punto de vista del derecho internacional, los tratados de derechos internacionales de los derechos del niño, donde se conceptualiza al niño como el ser que comienza desde la concepción. Sin importar siquiera si es en el seno materno o no. Esto ya lo vieron con la doctora Echeverry cuando vimos la unidad de los niños. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque desde el punto de vista del derecho privado, los niños por nacer, los que están en la panza de la mamá, tienen derechos civiles y tienen personalidad jurídica desde la panza de la mamá, más allá de la despenalización del aborto. Esto es un tema interesante porque puede llegar a haber mucha confusión en los alumnos que dicen, bueno, pero se acaba de aclarar que se permiten los abortos y demás. No, se permite, o sea, se despenaliza la figura del aborto del código penal, pero no se modifican las normas civiles, no se le restringen derechos de orden civil a los niños por nacer. Ustedes miran, sí, pero nos están por explicar que el derecho a la vida es un derecho que es inherente a la persona y tiene un derecho personalísimo, y después se pueden matar a la panza de los niños por nacer. Y bueno, efectivamente, esa problemática se está dando en este momento. Por un lado, desde el punto de vista del derecho privado, consagramos la figura de los derechos del por nacer, pero desde el punto de vista del derecho público, del orden penal, cercenamos los derechos del niño y le damos, y cuando ellos damos, estamos hablando del Estado, ¿no es cierto? Y le dan mayor raigambre de protección al derecho de la madre de disponer sobre su propio cuerpo frente al niño por nacer. No me voy a explayar más sobre este tema, porque es un tema más del derecho penal que del derecho civil. Yo voy a hablar justamente de los derechos privados civiles. Bien, hecha la aclaración que es muy importante para no entrar en esta confusión, vayamos al tema del concepto. Rivera, que es un autor vigente, ¿no es cierto? Conceptualiza a los derechos personalísimos. Ya anticipo lo siguiente, ¿cuáles son los derechos personalísimos? A la vida, a la no discriminación, a la libertad civil. Siempre piensen en lo civil. Lo que pasa es que, por supuesto, existe un fenómeno de constitucionalización del derecho privado que hace que se me generen una persona y una estudiante una mezcolanza entre el derecho privado y el derecho público. Pero, sin duda, tiene una raigambre privatista también, por supuesto. Entonces, el derecho a disponer del propio cuerpo, a no ser discriminado, el derecho al honor, a la intimidad, y sobre todo la base de todo esto que es la dignidad. Vayamos al concepto, para que vayan entendiendo, ¿no es cierto? Son prerrogativas de contenido extrapatrimonial que corresponden a toda persona por su condición de tal. Entonces, ¿qué significa esto? En principio, son invalorables económicamente, pero sí tienen una lista económica. Yo puedo vender por dinero mi carita para vender una remera, por ejemplo. Pero la esencia, su indisponibilidad patrimonial, hace referencia a que yo no puedo quitar los derechos personalísimos de las personas. Eso comparten con los atributos de la personalidad. Sigue diciendo el concepto. Desde antes de su nacimiento hasta después de su muerte, fíjense cómo esto es otra característica diferente a los atributos de la personalidad, porque, si bien comparten el hecho de ser italicios, tiene un principio de continuidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque incluso la imagen está protegida después, para citar un ejemplo, después de la muerte. Y la que no puede ser privada por acción del Estado ni de particulares, porque ello implicaría un desmedio de la propia personalidad. En otro, digamos, para sintetizarle, son prerrogativas propias que hacen de la personalidad jurídica, pero que son de un orden jurídico, en cuanto a su naturaleza, inferior a los atributos de la personalidad y superior a una prerrogativa propia de un derecho subjetivo. Interrumpo porque sí, efectivamente, había una alumna que se está incorporando. Bien, volvamos a la filmina. Entonces, ya conceptualizamos a los derechos personalísimos. Esto es en gran ecuación, sin ninguna duda. Vamos a los caracteres. Esto me interesa muchísimo. Porque venimos explicando que, justamente, los caracteres son compartidos. Por un lado, tiene elementos de los atributos, de la personalidad, y por otro lado, tiene elementos de los derechos subjetivos. Entonces, repasemos nuestra filmina, que está muy buena, respecto de los caracteres de los derechos personalísimos. Primero, son innatos. Es lo que expliqué recién. Durán, mientras dure la vida. Pero, ojo, sabemos, porque explicamos recién, que incluso algunos derechos personalísimos continúan después de muertos. Desde el inicio de la vida. Es decir, desde la concepción, existen los derechos personalísimos. Fíjense que puede ser la base. La otra vez estaba acá, dando clase, el lunes pasado, vino una cliente nueva de la oficina, mi socia que es de la sala católica de Salta, estaba atendiendo a una alumna, y dice, che, ¿qué onda el cliente nuevo? Una chica. ¿Y qué le pasó? Está embarazada. Y bueno, ¿de qué va a hacer mi colega que hace dentro de la familia? ¿Va a esperar que nazca la criatura? No. El padre, como Rodrigo Bueno, se voló, voló. No quiere saber nada con la criatura. Y entonces, pregunta del parcial. ¿Tenemos que esperar que nazca la criatura para pedir los alimentos? Y la pobre chica que fue abandonada por su pareja, encima embarazada, tiene que bancarse todo. Y solo cuando nazca la criatura tiene que pedir que la ayude. No. Como justamente los derechos que hacen a la vida, a la sustentable, a la manutención de la criatura, etc. Esto vimos y hace la dignidad de la persona por nacer y de la mamá. Desde la concepción se pueden pedir los alimentos. Imagínense que tiene su costo, no sé, esto es un embarazo y demás. Esa persona. Eso pasó justamente el lunes pasado. Pero fíjense qué importantes estos caracteres que son propios y que hacen al ejercicio cotidiano de los derechos civiles, obviamente. Bien, son vitalicios. Hasta la muerte viene la tendencia actual a extenderse hasta después la muerte. O al derecho a la imagen después de la muerte. El propio cuerpo, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Hasta dónde yo puedo regular las exequias, es decir, cómo termina el proceso de la vida de una persona. Él en vida, obviamente, puede determinarlo. Son necesarios. Fíjense cómo hasta ahora comparten características con los atributos de la personalidad. Porque los atributos de la personalidad, salvo el Estado civil, también es vitalicio, también es innato, también es necesario. No pueden faltar ni perderse. Es decir, no le puedo quitar la vida a una persona que se la pueda discriminar por lo que dice la ley. Eso, sin ninguna duda, atentra contra parámetros legales, atentra contra el derecho público y el derecho privado de nuestro país. Y por más que sea el preso más delincuente, la peor persona del mundo no se la puede discriminar. Para citar un ejemplo, por eso son necesarios. Son esenciales. Hay un mínimo imprescindible. ¿Qué significa eso de que hay un mínimo imprescindible? Significa que se puede prescindir, pero con un límite. Eso es lo interesante y ahí es donde salimos del nivel de orden jurídico. El atributo de la personalidad y vamos a un estándar intermedio. Entonces, ¿cuándo se puede prescindir? Por ejemplo, el tema del cuerpo. Yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y se me dan sí. ¿Yo puedo contratar a un sicario y que me mate? No. Está prohibido el suicidio. Incluso está prohibido la muerte inducida. Lo que sí está permitida es la muerte digna, que vamos a ver un poquito cuando veamos derecho a la vida. ¿Entienden entonces? Después, ¿yo puedo hacerme un piercing? Sí. ¿Puedo hacerme un tatuaje? Sí. ¿Puedo donar un órgano? Depende. Cuando veamos la ley de la materia de uno, vamos a ver que los órganos se donan después de fallecir a la persona y tienen limitantes. ¿No es cierto? Entonces, son esenciales, pero hay un mínimo imprescindible. Son inseparables de la persona, lógicamente. Extrapatimoniales no subvulneración. Fíjense qué significa esto. Y esto sí se puede comparar con un atributo de la personalidad. Que puedo disponer, yo puedo cobrar por mi imagen, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con las actrices y actores de la pornografía? Ellos, su intimidad, voluntariamente, por dinero, la exponen. ¿Y eso está permitido o está prohibido? Está permitido. Pero ojo, porque tenemos restricciones morales. Entonces, es muy interesante ver hasta dónde se analiza eso. Y bueno, eso tiene todo que ver con la indisponibilidad relativa, que es el otro carácter, ¿no es cierto? Siguen entrando alumnos, la seguimos. Bien, sigamos. Entonces, estábamos hablando de las características de los derechos personalísimos. Son indisponibles. ¿Qué significa esto? Que son relativamente indisponibles. no absolutamente indisponibles como los atributos de la personalidad. Es el ejemplo que vimos recién. Los actores pornográficos, díganme si no hay cosa más íntima que están exponiendo, que es el acto sexual que voluntariamente ellos exponen a cambio de dinero. Después, la libertad. De acuerdo siempre al tema de gran hermano. Cuando por contrato se comprometen a que en su libertad va a estar restringida durante un periodo de tiempo en una casa. Están restringiendo su libertad en cierta forma en el marco de un juego o por un contrato como quieran. Pero fíjense que restringen un derecho. Y bueno, y el que más vemos es el tema de la imagen. Obviamente que la imagen puede ser utilizada dentro del comercio con fines comerciales. Son absolutos. Esto comparte con los atributos de la personalidad porque son oponibles a arga ovnis. Yo no puedo tener limitaciones respecto de un mismo derecho frente a diferentes personas, ¿no es cierto? Son privados, no son de derecho público. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque prácticamente a cada derecho privado personalísimo le corresponde una arista publicista. Y esto me... ¿Y qué significa esto de la arista publicista? Esto me lleva de lleno a que tengo tratados internacionales y tengo la norma máxima de orden público ¿cuál es? La constitución nacional que me dice que tengo un rango normativo y tengo por un lado la misma figura con dos aristas. Por ejemplo, el derecho a la vida, lo que vimos al tema del aborto. El derecho privado es el derecho, por ejemplo, de esta chica que vino a asesorarse con mi socia porque quería hacerle juicio al padre que no quería reconocer la criatura, quiere que le pasen los alimentos y no espera que nazca la criatura, se hace ahora. Por otro lado, está el mismo derecho a la vida hasta dónde se restringe o no el derecho público, se puede abortar o no se puede abortar. El derecho a la imagen, el derecho a la libre disponibilidad de la imagen desde el punto de vista del derecho privado, pero a su vez ese derecho está regulado desde el punto de vista público, hasta dónde en un acto público las personas pueden ser, se les puede tomar una fotografía. El derecho a la libertad, ¿qué hacemos con el cuerpo? ¿Qué hacemos con la libertad que yo tengo desde el punto de vista del derecho privado de determinar si me ponen o no me ponen un respirador ante una situación de emergencia y de crisis de salud en donde mi mujer o mis hijos pueden determinar la continuidad de mi vida o no? Pero a su vez, hasta dónde, fíjense lo que está pasando hoy en día con el COVID, y bueno, más o menos y medio casi, hasta dónde se puede restringir la libertad, fíjense, la libertad restringida en un contrato, la libertad restringida ambulatoriamente para la salud pública, la salud privada, la libertad sobre el propio cuerpo, hasta dónde puedo donar mis órganos, y la libertad de circulación para proteger la salud pública. Fíjense cómo estoy explicando todo el tiempo lo mismo, pero desde distintas aristas, desde distintos ángulos, el ángulo privatista y el ángulo publicista. Si bien, dice la firmina, no son de derechos públicos, hay muchas normas de derechos públicos que las regulan pero desde el ángulo del derecho público, que es lo que acabo de explicar. Tienen una categoría aparte, por eso lo vamos a ver a continuación, en el Código Civil. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Es clave, es la dignidad, la dignidad como un valor propio de la persona y bueno, también dice la firmina, la convivencia pacífica y la justicia, pero principalmente la dignidad porque es lo que está regulado dentro del Código Civil y Comercial. Los que tengan su Código Civil y Comercial vayan a el artículo 51 y 52. Pasemos con esta firmina también. ¿Cuáles son estos derechos personalísimos? A la vida, a la integridad física que ya dijimos, a los anotantes de órganos, a la disposición del cadáver, estos están regulados puntualmente en el Código, a la libertad, pero ¿qué libertad? No la libertad ambulatoria del Código, perdón, de la Constitución Nacional, la libertad de elegir en el Código Civil y Comercial, la libertad de casarse con quien quiera, la libertad de elegir el domicilio, ese tipo de libertades. El derecho de la igualdad que significa la no discriminación, hay una ley exclusivamente que habla de eso, a la intimidad de una, dignidad igual, intimidad, imagen, sin duda tiene que ver con la dignidad y la intimidad, el honor, la identidad, el derecho de réplica, reutilización de respuestas. Bueno, este sin duda tiene una impronta publicista muy grande que me da pie a terminar esa primera parte del punto uno que es cómo los tratados internacionales convergen en los derechos personalísimos. Cuando uno ve el anteproyecto de modificación del Código Civil y Comercial en el año 2014, 2015 y estudiábamos eso los profes, veíamos la constitucionalización del derecho privado y la verdad que dábamos como un shock porque tanto tiempo estuvimos separados desde el punto de vista pedagógico, idiomático, del derecho público y que ahora nos vienen a meter ese derecho público dentro de la Constitución misma nos generó un revuelo la verdad. Ese revuelo es la constitucionalización de los derechos privados porque en esencia los jueces cuando tienen que resolver la resuelven con los dos elementos con la Constitución y con el Código Civil las cuestiones propias de nuestra asignatura ¿no es cierto? Obviamente hay jueces de otras competencias como penales y demás. Entonces, un ejemplo típico de cómo los tratados internacionales se meten en el derecho privado y puntualmente en los derechos personalísimos son estos el derecho a réplica de rectificación de respuesta. ¿Por qué? Porque no está en esencia el derecho a réplica de rectificación o respuesta si bien lo vemos en la filmina y en esta bolilla dentro de la tipología del libro primero del Código Civil y en el artículo 51 y en el artículo 52 están en los tratados del famoso pacto de San José de Costa Rica que en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional tiene raigambre constitucional. Entonces, tenemos esa figura pero es del derecho privado también. ¿Por qué? Porque si a mí me contratan para hacer una carta de documento pidiendo un derecho a réplica porque fui vituperado injustamente agraviado en un medio de comunicación la cuestión va a ser privada pero el sustento lo que me arrobo como abogado para defender los intereses de mi cliente va a ser pública. ¿Por qué? Porque voy a tener que invocar el tratado internacional que es de orden público pero para proteger la intimidad y sobre todo el derecho a rectificación o respuesta y sobre todo ¿qué? Más que la intimidad la dignidad de la persona. Imagínense si ustedes están tomando el té en su casa tranquilitos y vean en el diario que Juan Pérez supongamos que ustedes se llaman Juan Pérez fue acusado de una violación masiva en un colegio de menores de edad una aberración tremenda y es todo mentira porque tienen derecho a que en el mismo medio por el mismo mecanismo en el mismo lugar se los respete y le den su derecho a réplica. ¿Está? Pero ¿qué sintieron agraviados de ustedes? Su dignidad es injusto que mientan así sobre esa persona y cuál va a ser el derecho objetivo oponible los tratados internacionales. Bien bueno esta es una clasificación de una parte de la doctrina ¿no es cierto? Fíjense que es la clasificación que vemos en el programa ¿no es cierto? En el punto 2 de la unidad 6 vemos derecho sobre la personalidad física y en el punto siguiendo en el punto 3 vemos derechos sobre la personalidad espiritual y más en el orden bueno vamos antes de ver el derecho a la vida a ver el código pero pregunto pregunto que tenemos nueve alumnos ¿hay alguna duda sobre lo que vamos avanzando? porque si no es como que estoy grabando una clase y la idea es María, Bruno, Karina, Milagro, Cristian, Carlos, Adolfo si tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta para que se entiende que tiene que haber un feedback acá alguno que quiera preguntar algo alguna duda estoy hablando muy rápido ¿no? bueno en derecho ahí está Adolfo Adolfo creo que te iba a hacer el micrófono ¿alguna cuestión? no, no bien profe bien porque bueno bien profe porque alguna cosita ya hemos lo que vieron lo que hemos visto los videos por ejemplo ya estamos un poquito en tema con lo que usted está exponiendo profe ah bueno acá Milagros con mucha altura y muy correcta me dice si por favor puede ver más espacio yo sé que tengo ese problema muy rápido así que si voy a ir más con respecto a que son extra patrimoniales ¿a qué se refiere exactamente? muy buena tu pregunta Bruno es lo mismo que indisponibles muy buena tu pregunta ¿qué significa que los derechos personalísimos son extra patrimoniales? que no se pueden en principio valorar económicamente y que no en principio están en el comercio al igual que los atributos de la personalidad pero ¿qué ocurre? esa interpretación es relativa no es absoluta significa que puedo tener disponibilidad de algunos derechos personalísimos como por ejemplo el derecho a la imagen está en donde yo puedo disponer de la imagen ¿qué es lo que no puedo por lo que se vuelve extra patrimonial hacer? decir bueno la persona tiene prohibido mostrar su imagen de por vida eso no puedo porque le estoy quitando y estoy violando esto que vemos en la filmina acá que es su característica de esencialidad está acá fíjense que acá dice esenciales hay un mínimo imprescindible entonces ese mínimo imprescindible se tiene su correlato con el carácter de esta patrimonial ¿qué significa su no vulneración? o sea yo puedo tener un mínimo o sea se respeta el mínimo pero puedo disponer puntualmente como un derecho subjetivo estos derechos personalísimos reitero el derecho a la imagen o el derecho a mi propio cuerpo ¿no cierto? yo puedo exponer mi cuerpo por ejemplo en una filmación por eso yo insisto que pasa mucho por el lado de la imagen incluso ¿qué hacemos con las personas que son donantes de espermatozoides o de óvulos hay una libertad sobre la disposición de ese cuerpo con ciertos límites ¿no cierto? ¿qué hacemos con el artiller de vientres? es todo un tema ¿no cierto? entonces ¿qué significa esto? que yo no le puedo quitar a ninguna persona por eso es que es extra patrimonial por eso no lo puedo vulnerar por eso se vincula esto acá que no su vulneración no puedo vulnerar porque no le puedo no puede haber personas sin dignidad porque hace a la esencia misma de las prerrogativas propias de la definición de las personas como lo entendemos nosotros en nuestra sociedad con nuestro código recuerden que esto no siempre ha sido así que antes en la época del siglo XIX no había tanto derecho a la convivencia masífica a la persona y a la dignidad y lo que mejor sabían estos eran los esclavos que no tenían ni siquiera atributos de la personalidad ni hablar a no ser discriminados porque vivían siendo discriminados entonces a eso hace referencia la doctrina cuando habla de que de la carácter de extra patrimoniales de los atributos de la personalidad pero ojo fíjense que hacemos con la imagen y el daño a la imagen ¿qué pasa? el daño no es el daño a la imagen en sí sino que es el daño al honor y cuando se recupera se ataca al honor estamos haciendo referencia a que se ataca al buen nombre de la persona entonces eso tiene que tener un encuadre de valoración jurídica patrimonial pero lo que y acá esto me parece clave amigo para explicarle el tema lo que por ejemplo si yo lo que decía antes si yo agravio a alguien y miento lo calumnio lo injurio y daño a su imagen en realidad el derecho personalísimo a la imagen en sí no tiene una valoración económica lo que tiene valoración económica ¿qué es? a ver si se dan cuenta es el daño que se hace a la imagen entonces lo que es patrimonialmente merituable es el daño no de la imagen en sí o los atributos en sí o los mejor dicho derechos personalísimos en sí porque esos sí son propios de la esfera extra patrimonial porque tienen la característica típica que vimos en los atributos es decir están fuera del comercio por ende son inembargables ¿ustedes se pueden embargar su imagen? no son imprescriptibles ¿ustedes por dejar de aparecer en los medios o en las redes sociales pierden este derecho? no son inalienables y bueno y ahí viene el tema son inalienables con una interpretación amplia ¿cierto? por eso su indisponibilidad no es absoluta como dice acá sino que es relativa entonces para sintetizar me parece que lo más sencillo de entender es esto último ¿está? son los derechos personalísimos son extra patrimoniales ¿por qué están fuera del comercio? porque yo no puedo comprar el honor de una persona no puedo comprar el cuerpo de una persona ¿entienden? por eso son extra patrimoniales pero la indisponibilidad el carácter de indisponible que significa que no puedo disponer de lo mismo tiene su limitante y es relativo porque puedo disponer por ejemplo de la imagen y yo que hable con la imagen porque justo tengo un juicio de imagen muy interesante que ya presenté la demanda de un muchacho que no voy a decir quién ni de qué municipio pero trabajaba trabaja en un municipio le sacaron una foto en un carnet y ese carnet lo publicaron en una campaña publicitaria pero él quería tener la foto en su carnet y no le pidieron un permiso entonces lo más difícil ahí en esa demanda no fue la fundamentación de eso que estamos explicando ahora que es que bueno bueno de este permiso como vamos a ver en el 53 y 54 la interpretación del derecho de la imagen es restrictiva se presume restrictivamente yo no doy permiso pero ¿cuál es el daño? bueno en este caso hay un poquito más de daño porque se robó la imagen y se utilizaron carnet trucho para cometer delito y extorsionar gente bueno en ese caso en ese caso es mayor el daño pero entonces hay que inmerituar en cada caso bien ¿se entendió? Bruno sí profesor gracias acordate para entender el tema de que está fuera de comercio es muy sencillo desde ese ángulo decir bueno ¿yo puedo vender mi honor? no ¿pero puedo publicar unas fotos desnudos que me paguen por eso? sí pero es como que es parcial digamos no podés claro o sea no disponer totalmente es interretimensional por eso pero la indisponibilidad es relativa porque algo podés disponer sí porque creo que querías hablar no 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 está se ha entendido perfecto profe nada más que eso bueno genial seguimos entonces pero bien esto tengo que hacer porque como muy bien dijo milagros por ahí uno habla muy rápido y vamos a una velocidad muy alta y no está bueno hay que bajar entonces yo termino un tema y vamos a darle la posibilidad que ustedes opinen bien entonces ¿dónde nos quedamos? bueno esto ya vimos los conceptos bueno hablamos muchísimo de los caracteres que es lo que acabamos de repasar en virtud de la pregunta del compañero que es muy importante está muy bien hecha esto ya expliqué muy bien del impacto de los derechos internacionales de derechos humanos en derechos privados y bueno como en la clasificación fíjense que yo expliqué esto recién esto ustedes están viendo el programa ¿no es cierto? no se canceló la descompartida de pantalla ¿ven el programa o no? si profesor se ve entonces fíjense gracias en la filmina yo les decía fíjense que tenían una clasificación en los derechos personalísimos en derechos de la integridad corporal y después en derechos de la integridad moral o espiritual ¿está? entonces en parte antes de terminar la clase de hoy vamos a ver alguno de estos los derechos del punto 2 y después la clase que viene vamos a terminar el punto 2 y vamos a ver todo esto de la integridad moral o espiritual entonces ¿qué es esto del derecho a la vida como derecho personalísimo? recuerden siempre eso porque a mí me pasaba yo estudié derecho privado como alumno hace aproximadamente 25 años y yo todavía me acuerdo que hace 25 años atrás esto yo no entendía por qué lo veía porque después estudiaba derecho constitucional y lo volví a ver y ahí me volvía loco yo entiendo que les pasará lo mismo que me pasaba a mí ¿por qué? porque nosotros cuando vemos el derecho a la vida estamos hablando justamente de lo que veíamos en los caracteres de la disponibilidad de la vida desde el punto del derecho privado no vamos a entrar más allá que la germina también analizar la vida desde el punto del derecho público sino de hasta dónde por ejemplo puedo contratar a un sicario para que me mate ¿entienden? eso está permitido ¿no puede haber un contrato de un sicario? ¿puedo contratar como si ocurre en Suiza por ejemplo una clínica para ir a morir? ¿se puede hacer eso en Argentina o no? de eso hablo de la eutanasia obviamente cuando hablo de derecho a la vida lo mismo pasa en el derecho a la libertad ¿hasta dónde yo puedo autorregularme la libertad ambulatoria o no? la libertad para casarme la libertad para un montón de cosas y después el tema de la discriminación que con eso vamos a terminar la clase de hoy después de la disposición sobre el cuerpo el cadáver las partes o nadie más va a ser objeto de la vida que tú bien vayamos nuevamente a la filmina que por eso digo esta unidad 6 el power está muy bueno eso ya vimos clasificación que es lo que expliqué recién derecho a la vida obviamente si vemos la mirada del derecho público no tenemos digamos incidencia en nuestro derecho privado porque está el homicidio que está regulado en el problema penal pero eso es derecho público no es derecho privado el aborto lo vemos que estaba al momento de que la autoridad se elimina prohibido como delito penal ahora está permitido y el suicidio y ahí es donde empezamos con nuestro tema el suicidio y la eutanasia no es delito el suicidio pero si le ayuda a la investigación y obvio porque en qué sentido tiene el penal el suicidio la tentativa de suicidio podría ser una cosa así pero lo importante es que está prohibido el ayudar a matar a otros y eso lleva de una hasta donde se puede restringir en la propia vida porque ustedes dirán bueno ¿qué es esto? esto es la eutanasia y los tratamientos paliativos ¿qué significa esto? existe y sobre todo cuando uno es sano no tiene problemas no tiene restricciones en sus capacidades físicas y demás pero existen muchas personas que sí lo tienen y muchas personas que tienen muchos dolores y muchas personas que se están muriendo entonces esas personas por ahí por el dolor la afrenta moral también que tienen psicológicamente de tener padecimientos que son muy duros por ahí durante mucho periodo de tiempo piensan y dicen bueno me quiero quitar la vida porque ya o mi familia o yo no aguantamos bueno y eso plantea la eutanasia ¿qué es la eutanasia? la eutanasia es quitar la vida a un paciente con una enfermedad crónica ojo si no sería que homicidio estamos hablando que tenemos un paciente que se está muriendo por una enfermedad crónica y que tiene un respirador artificial que tiene una asistencia la eutanasia como dice la femina puede ser activa o puede ser pasiva activa es cuando se lo mata al paciente y pasiva cuando se le quita los elementos que hacen el continuo hervido los elementos médicos ¿cierto? puede ser voluntaria o involuntaria voluntaria es cuando el sujeto todavía que tiene con su conciencia activa dice sí quiero morirme o involuntaria cuando dice no perdón no me mencionaba sino cuando no tiene tiene una capacidad restringida los parientes son los que activan la posibilidad de la eutanasia entonces primera pregunta existe en la Argentina porque ojo a nivel mundial así como antes el aborto estaba permitido en un país acá no y ahora está permitido a nivel mundial la eutanasia activa en otros países está permitida en nuestro país la eutanasia activa sigue siendo delito y está permitida pasiva dice no hay provisión ni permiso distinguir de muerte bueno esto nos lleva de lleno a establecer la diferencia entre la muerte entonces primera cuestión eutanasia activa o sea matar a alguien que se está muriendo está prohibido la pasiva que es quitarle los elementos que hacen a la supervivencia de la persona ya sí en principio lo que no está prohibido está permitido pero hay que ver la dignidad y la muerte entonces la curva fallo que siempre explico en clase que está muy bueno va muy triste lo que pasó pero está muy bueno para entender de qué hablamos cuando hablamos de la muerte digna que era un chiquito que había nacido con una cirrosis múltiple y con un problema de salud de ceguera incluso de nacimiento y muchos problemistas pobrecitos neoclémicos que pasó esto que son los primeros fallos fuertes de derecho a la muerte digna y qué pasa los médicos están obligados por el juramento hipocrático a proteger la vida entonces tienen que hacer todo lo posible fíjense el principio de reserva ahora de que los médicos tienen su derecho a no hacer aborto de reserva moral o espiritual o mejor dicho de reserva de conciencia ese es el término correcto pero en esencia tienen que hacer todo lo posible los médicos para continuar la vida de las personas y ese es su juramento entonces qué pasaba en este caso este chiquito tenía tratamientos invasivos y ahí está el límite entre la muerte digna y la eutanasia pasiva ¿por qué? porque era ya indigno lo que le hacían porque todo el tiempo y eso generaba un desgaste en las criaturas y en los familiares todo el tiempo generaba un desgaste constante el ingreso de esta chiquita se imaginan con 12 años sin poder ver sin poder comer por sus propios medios sin poder caminar era un ente pobrecito de dolor continuo entonces todo el tiempo que llegaba por todos estos problemas de salud a la terapia intensiva de los niños le tenía que hacer una terapia tomía poner un motor elástico que son tratamientos invasivos sobre el cuerpo y eso generaba mucho dolor en él y en las personas entonces los padres plantearon un recurso de amparo y ganaron pero por supuesto ese fallo tuvo un análisis muy profundo de la asociación de la medicina de las universidades y obviamente de la justicia que indicó que le permitían a esos padres porque era correcto que tenga una muerte digna en la criatura que termina falleciendo evitar los tratamientos invasivos entonces ese fallo estableció justamente el límite a la digamos a la eutanasia en nuestro país ¿por qué? porque dijo bueno se puede evitar con esta orden judicial puntual ¿no es cierto? que los médicos a través de una orden judicial tengan tratamientos invasivos sobre la persona ¿por qué? porque ya es indigno que esa persona que ya tuvo tantos problemas además le pongan un botón gástrico y demás cuando no va a tener gracias a esos tratamientos una mejora en su vida entonces se le permiten tratamientos paliativos no invasivos que hacen a que no suja tanto ¿está? entonces ahí está la diferencia entre la eutanasia y la muerte digna en el tratamiento paliativo no invasivo y ese es un criterio que año a año va tomando pacífica interpretación en la jurisprudencia y en la doctrina bien entonces ¿qué nos sigue pidiendo el programa? ¿derecho a la vida? perdón profe bien por favor interrúmpame dígame sí perdón profe le quería preguntar que a ver si nos puede ilustrar con el tema de las cuestiones religiosas por cuestiones religiosas que no aceptan transfusiones o intervenciones quirúrgicas por ejemplo hay muchísimo de hay muchísimo de eso en la doctrina en la jurisprudencia está totalmente discutido hay un montón de fallos estamos hablando de los testigos de Jehová porque es una religión que establece que por la interpretación bíblica no se puede hacer transfusiones de sangre porque eso atenta contra lo que según su interpretación que se la respeta atenta contra lo que dice la biblia ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa ahí? nos encontramos contra una dicotomía un choque de derechos porque lo que dice Roland es lo siguiente ¿cómo juega el derecho a la vida? en realidad son tres ejes el derecho a la vida por un lado la obligación del médico de cuidar de cuidar la vida por el otro y la libertad religiosa o sea son tres ejes en donde juega la temática entonces ¿qué pasa? hay fallos que han dicho que el derecho a la vida está en un rango superior a la libertad religiosa como está en un rango superior a la libertad religiosa no importa que los padres o que la misma persona haga dispuesto que no quiere que se le hagan transfusiones para desarrollar la vida y si por la necesidad médica la única manera de sobrevivir es con la transfusión él prefiere morir eso dicen entonces otros dicen no la libertad religiosa por eso está dividido la libertad religiosa está por arriba de la obligación de los médicos y del derecho a la vida de la persona y entonces tienen derecho a que no se haga eso entonces tenés amparo por los dos lados en Estados Unidos hay mucho tenés amparos que dicen que la libertad religiosa está por arriba y tenés amparo de lo otro que dice bueno este señor y tenés un montón de casos tenés casos donde los parientes tienen que le den la transfusión de sangre porque dicen no pero está mal está equivocado y no queremos que se muera no importa lo que él quiera dicen esos fallos tienen que darle la sangre porque su vida está primero sobre todo si son menores otros dicen no a la inversa le quieren hacer la transfusión de sangre y hacen amparos o medidas cautelares diciendo que no que ellos no quieren que se ponga sangre para salvarle la vida puntualmente vamos al tema de las actividades médicas anticipadas artículo 60 ¿por qué? ¿eso depende de cada juez o hay una posición acá en Argentina? ah fíjense lo que dice el artículo 60 lo llaman el artículo 60 que tiene el token la persona plenamente capaz o sea estamos hablando de la capacidad de ellos ¿cierto? estamos hablando del mayor de 18 años tiene que ver con lo que me preguntó alumno la persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandatos respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad o sea puedo decir yo antes que no quiero el trasplante de sangre puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela y va a decir va a ser mi esposo va a ser mi hijo las directivas que impliquen celebrar prácticas eutanásicas se tienen por no escrito o sea ya acá tenemos el límite el límite es decir bueno te morís esta declaración de voluntad puede ser libremente revocada en todo momento entonces fíjense que tiene todo que ver ¿por qué? porque el limitante está en la eutanasia si se dispone la muerte de la persona con esos elementos de enfermedad crónica está prohibido puntualmente le dice al artículo 60 las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas eutanásicas se tienen por no escrito o sea cuando llegas a este nivel desde el punto de vista de la técnica legislativa que tenés por no escrito en la cláusula es lo máximo que puedo decir porque planteás la inexistencia del acto jurídico que tiene un trasfondo que eso lo vamos a ver en la unidad 14 y en la unidad 15 superior a la nulidad de un acto jurídico es inexistente cualquier contrato que permita la eutanásia entonces con ese parámetro si el trasplante de sangre la transfusión de sangre mejor dicho o la no transfusión de sangre significa para la interpretación del juez una eutanásia con esto podemos entender que estaría prohibida la libertad religiosa en ese sentido con otra interpretación no porque si la transfusión de sangre es una cuestión paliativa que no hace a la supervivencia de la persona va a estar por arriba de libertad religiosa ah ahí creo que ya lo explico ¿alguna duda? ojo con esto es un tema muy interesante es un tema que entra en el parcial y es un tema de todos los días porque todos los días se mueve gente todos los días hay casos como este me acuerdo al caso de la ex presidenta del consejo liberante que hace de la resistencia que hace más de 12 o 15 años que está postrada en una cama porque creó un estado vegetativo ¿qué hacemos con la persona que tiene un respirador artificial? ¿qué hacemos porque no es solo el tema del caso de la sangre ¿qué hacemos con la gente que no se sabe si puede recuperarse de un coma o no? ¿cuánto tiempo la dejamos? ¿le dejamos un mes? ¿dos meses? ¿tres años? ¿diez años? ¿hasta dónde el sufrimiento de la familia del mismo la posibilidad de revertirlo? esto es un tema tremendamente complejo bien vayamos ahora ¿cuál sería entonces la muerte digna en Argentina? y lo que expliqué en el falso anterior pensá siempre en los tratamientos invasivos la muerte digna es la muerte en donde vos podés frenar a los médicos aquellos tratamientos que son indignos sobre todo invasivos hacia la persona en el caso de la jurisprudencia que plantee es el típico caso de una tracheotomía o un botón gráfico de una persona que no se va a recuperar por ejemplo no hay obstaculativamente casos concretos sino que hay que analizar cada caso puntualmente ¿no es cierto? bien ¿alguna otra pregunta de eso? yo sé que es complejo es muy interesante y es más que nada del derecho público ¿no es cierto? pero tiene una arista privatista sobre todo cuando ustedes van a una operación fíjense cuando se van a operar hay una planillita de la autodeterminación informativa de la operación que le van a hacer cuando van a tener un hijo las mujeres si se ponen la hiperdero o no cuando se aclara qué va a pasar si quedan en estado legislativo bueno hay una autodeterminación en ese sentido respecto a la libertad de las personas para determinar sobre su propio cuerpo con carácter preventivo ¿cuál es el límite? la eutanasia la eutanasia activa en esencia bien para ir terminando vamos a ver que es un tema excelente un tema de todos los días los chicos más jóvenes ¿quién no ha quedado frenado en un boliche? por ahí en los primeros casos de discriminación la discriminación entra en un montón de normas primera cuestión ¿qué es discriminar? ¿ustedes discriminan? ¿yo discrimino? y siempre en clase digo todos dicen no profe nosotros nos discriminamos no nosotros somos modernos no y en realidad todos escuchan bien todos discriminan desde que se levantan hasta que se acuestan todas las personas discriminan ustedes verán ¿pero cómo puede ser si yo me cuido? ¿yo me trato a las personas con una decencia y una delicadeza? no tiene nada que ver con eso discriminar es elegir entre una cosa y otra eso es discriminar cuando ustedes abren la heladera y dicen o voy a comer manzana o voy a comer mandarina y comen mandarina ¿a quién discriminaron? a la manzana entonces ¿esa discriminación está bien? ¿está mal? hay discriminaciones que están mal y hay discriminaciones que están bien para saber cuando un acto es discriminatorio negativamente y está mal y prohibido por la ley y puede ser frenado e incluso se puede establecer una indemnización por ello tenemos a una ley esa ley es la 23.592 que estuve controlando que está bien porque la última modificación normativa es del año 2002 así que pueden o googlearla porque está en todos lados o tomarla de la unidad 6 dentro de la biografía complementaria ¿qué nos dice esta ley? esto es muy muy importante nos dice cuándo discriminar está mal ¿está? no vayan a pensar que discriminar está siempre mal sino que hay motivos que me da esta ley fíjense que esto es un caso donde tenemos un cuerpo normativo que está en el apéndice del código recuerden que el código tiene una parte orgánica con 2.000 y pico de artículos y otra parte con leyes complementarias o también conocido como apéndice legislativo entonces en el apéndice legislativo ustedes lo van a encontrar o sea pueden hacerse de esta ley a través de la plataforma o googleando o en el apéndice legislativo sin ninguna duda seguro está la ley 23.592 bien entonces ¿qué nos dice esta ley? nos dice cuándo está mal la discriminación nos dice quien arbitrariamente impida obstruya restringe o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la constitución serán obligados a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral o material ocasionado ¿qué significa esto? significa que acá tengo dos aristas esta ley me permite frenar la discriminación y a su vez me permite pedir una indemnización cuando he sido discriminado y nos pueden discriminar por un montón de motivos que están en la ley y por un montón de aspectos puede ser una discriminación laboral puede ser una discriminación en una entrada a un boliche puede ser una discriminación con una agresión ¿no es cierto? comentando ah ahí va el gordo ahí va el flaco ahí va el troll ¿entienden? y eso puede ser una celda ¿a qué cosa? a la dignidad artículos 51 y 52 a la honra lo vamos a repasar el 51 y 52 en la siguiente clase que vamos a hablar de integridad moral entonces a los efectos del presente artículo por eso el artículo 1 de la ley es clave repítanlo tenlo en su cabeza anótenlo en su cabeza a los efectos del presente artículo se consideran particularmente los actos o omisiones discriminatorios fíjense como dice se consideran particularmente o sea la enumeración es en iniciativa no es taxativa los actos o omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como significa que se le abre una ventana al juez para que además de estos motivos nos diga con sus fallos cuando se está discriminando pero en esencia debe respetar esto la raza como diga ah negro asiático flaco no flaco no sería raza negro asiático gringo lo que sea por la raza que dicen ah no acá los gringos no entran acá acá no los africanos no los negros no entran ahí están discriminando por la raza ¿cierto? la religión bueno los católicos no pueden los judíos no pueden por la religión la nacionalidad ah no los bolitas acá no los peruanos sí los argentinos no la ideología ah los peronchos sí los rachetas no la opinión política que sería lo mismo o gremial el sexo bueno si hay algún tipo de colectivo ¿no es cierto? que tiene mucha actividad respecto a no ser discriminado es el de la libertad sexual ¿no es cierto? transexual LGBT etcétera posición económica acá los pobrecitos pobre no el famoso tema de que se tiene que entregar una zapatilla linda al boliche ¿no? la condición social que tiene que ver y los caracteres físicos los gorditos los flaquitos los altos los bajos entonces cuando tengo eso cuando me discriminan por raza religión nacionalidad ideología opinión política sexo función económica condición social de poder físico tengo una discriminación prohibida ¿está? bueno y acá son modificaciones y a los colegios penales a las leyes contralesionales y demás que no vamos a leer lo más importante es bueno fíjense como en el mismo artículo citan la obligatoriedad de los restaurantes y pares y bares de contar con el cartelito pertinente entonces pero la esencia está entonces ¿qué pasa? vamos a los casos McDonald's me acuerdo muy lindo el fallo que invito a que lo lean contra McDonald's en Capital Federal ¿saben lo que hizo McDonald's? estuvo muy bueno o sea no lo que hizo McDonald's sino el fallo contra McDonald's estuvo muy bueno sacó un aviso y en el diario decía busco jóvenes mujeres de buena presencia para atender al McDonald's entonces porque analizaron que las mujeres trabajaban mejor vendiendo hamburguesas que los hombres entonces se planteó una cuestión y fueron los hombres a reclamar al gremio de los comerciantes y evidentemente impuso una medida cautelar y obligó con una sentencia a favor porque era una discriminación a que McDonald's desista de eso y diga no no se puede discriminar porque vos tenés que ver la esencia de la actividad la esencia de la actividad es vender hamburguesas y para vender hamburguesas ¿se necesita alguna cualidad o característica particular de sexo? no porque comen hamburguesas y se venden hamburguesas siendo hombre o mujer ¿y por qué si todo esto? porque por ejemplo ¿vos podés discriminar a hombres en un desfile de moda? sí por supuesto que sí porque si vos haces un desfile de moda para mujeres y tenés que desfilar vestidos y bikinis no podés contratar hombres porque no desfilan vestidos y bikinis salvo hombres tan sexuales que se parezcan a mujeres que ahí sí los estarías discriminando ¿está? entonces ojo hay discriminaciones que se permiten y discriminaciones que no se permiten hay un caso real de resistencia es algo que estuve así de la marco de los ojos cada vez quien era que cuando yo estaba dando clases como hace 10 años de esto leo en el diario norte que dice esto es real no es un chiste leo en el diario norte real lo debe conocer en algún lado pero la verdad que no sé quién es pero decía así busco joven abogada máximo ah perdón joven abogada de muy buena presencia máximo 25 años mujer chan entonces primero yo dije está buscando novia o sea está buscando abogada segundo ¿es discriminatorio un aviso así para los jóvenes abogados varones sin ninguna duda porque la esencia de lo que vos estás buscando es que sea abogado no que sea hombre o mujer ¿puede ejercer la abogacía un hombre además de una mujer? sí entonces ¿se le podría plantear a ese abogado que su búsqueda es discriminatoria? sí otra cosa ¿podés buscar personas de buena presencia para que trabajen en tu comercio o en tu negocio? por supuesto que sí obviamente porque todos queremos que sea limpio o impoluto o que sea pulcro pero siempre y cuando tenga la lista de la actividad que hace que es ser abogado en este caso y así podemos enumerar un montón de elementos que hacen a la discriminación permitida y la prohibida lo importante segunda parte artículo 1 lo vea todo el artículo 1 de la ley son las 5 y media tengo que prestarle el google email al profe de penal 2 ¿alguna duda sobre de estas preguntas llegamos como quería a dar todos los temas comprometidos y la clase que viene vamos a dar la parte 2 de la unidad 6 es muy lindo que hayamos dado en esta clase porque la doctora Echeverdi no tiene planificado dar ninguna clase de la unidad 6 y nosotros para complementar damos dos unidades de la unidad 6 sí Bruno que veo que eso es tipo de artículos solo se se usa cuando se busca trabajo digamos porque por ejemplo un local puede tener derecho de admisión o no sí el derecho de admisión siempre y cuando no discrimine la muy buena la población no no lo que busca trabajo es un ejemplo más de tantos que hay en la ley de antidiscriminación claro pero por ejemplo cuando yo puedo decir me tenés que dejar pasar porque me estás discriminando digamos exacto cuando el cartel dice la casa se reserva la decisión no entran gorditos no entran negros no entran menores de 1 metro 70 no entran transexuales ahí que están recontra discriminando pero cuando la casa dice se reserva la decisión es que si el gordito el flaco el alto el transexual el bajo el bolita el argento el que sea te rompe un vaso en una piña con un borracho de al lado y te pone en peligro tu mesada tus sillas tu moza ahí es donde yo tengo el derecho a sacar la patada de la otra manera no donde lo puedo frenar es en la violencia en el comportarse mal en el establecimiento ahí es donde se reserva el derecho pero yo no puedo nunca podrían negarte en la plena entrada digamos exactamente fíjense que la misma ley la misma ley dice en eh a ver creo que lo la misma ley te dice acá abajo te dice se declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de los locales bailables de recreación salas de espectáculos bares restaurantes u otros accesos públicos en forma clara y visible el texto del artículo 16 que es el de la igualdad de la constitución y la igualdad se punta con este artículo del artículo 1 y de esta segunda parte entonces a vos te pueden dejar afuera por tu condición sexual no por tu condición económica no por tu carácter físico no no te pueden dejar afuera pero si vos te portaste mal y violaste las normas de convivencia interna del lugar si te pueden dejar afuera ¿está? de eso hace referencia y de eso habla eh esta ley eh el tema de la la libertad para para dejar afuera o no a alguien o el derecho de admisión ¿está? muy bien tenemos que empezar la clase de penal ¿alguna pregunta más? no gracias otra cosa porque por ahí creo que esta fue una clase que hubo muchas preguntas no se olviden que está el grupo o sea si me quieren preguntar algo a mí de la materia lo pueden hacer en el grupo de whatsapp ¿está? si quieren preguntar algo de la materia de la titular lo hacen los foros ¿está? muy bien sigamos si quieren todas estas charlas están interesantes y aportan material dentro del grupo chau chau bueno profe muchas gracias gracias a ustedes por estar y atendiendo chau 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 chau